Las flores de tu florero Manitas en medio de tus manitas Veo que bonito huele Primero compré el florero Después lo llené de flores Como han llorado mis ojos Por no tener tus amores Por no tener tus amores Como han llorado mis ojos Flores rojas, flores blancas Te atraigo pa' tu florero Si te gustan dame el beso Que de tu boquita quiero Que de tu boquita quiero Si te gustan dame el beso Por encima de las flores Corre en gotas de rocío Todo lo hermoso que tienes Corazón dime Que es mío Corazón dime Que es mío Todo lo hermoso Que tienes Te entiende Que es mío Que es mío Que es mi amor Es mío Y yo